Y continuando con otra información, se trabaja en un proyecto de investigación tendiente a la utilización de plataformas dentro de la Universidad Autónoma de Nayarit como el mejoramiento académico a través del uso de la tecnología, siendo esta una herramienta primordial para la educación. Dentro de la certificación universitaria y el mejoramiento académico a través del uso de la tecnología como herramienta esencial en el aspecto educativo, se trabaja en un proyecto de investigación tendiente a la utilización de la plataforma Moodle, utilizada en esta máxima casa de estudios desde 2007, por las razones de impacto que se ha registrado ante el personal docente, ya que ella ha representado múltiples alternativas en el desempeño estudiantil y en el propio acercamiento con el estudiante universitario. Así lo dio a conocer el cuerpo académico de sistemas de información adscrito a la Unidad Académica de Economía de la Universidad Autónoma de Nayarit. Nuestra investigación, en parte nada más son los docentes, nada más los docentes es que estoy investigando si les está gustando, por qué no, y propongo alternativas para que lo usen. Por parte de mi compañera Yolanda, ella sí está viendo el impacto que tienen los alumnos el utilizarlo como plataforma, como apoyo dentro de sus clases presenciales. En ese contexto, la utilización de la plataforma como herramienta académica facilitará la retroalimentación alumno-docente, además de elevar el nivel de aprendizaje como clase presencial. Este próximo año, en nuestro cuerpo académico nos aceptaron un proyecto que es para el área de multimedia para realización de recursos para los cursos en línea. Vamos a contar con alumnos que van a hacer sus prácticas profesionales con nosotros, realizando los recursos didácticos de Hot Poteros, Excel Learning, Camtasia, Movie Maker, Audios, y se los van a utilizar los docentes dentro de la plataforma. Esto es un apoyo precisamente que dentro de las investigaciones descubrimos que los docentes no cuentan con el tiempo de hacer todo este material, entonces nosotros brindamos un área donde los mismos alumnos van a hacer el material guiados educativamente y académicamente por los docentes. Con ello se verá beneficiado tanto el docente universitario, además de proporcionar práctica laboral al estudiante que trabajará en conjunto con la elaboración de este proyecto. Con imágenes de Fabiana Riola, informó para nuestro tiempo Isabel Chávez.